Muy buenos días. Desde aquí, desde este canal, queremos darle la enhorabuena a Pablo Iglesias y a Irene Montero. No, 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 no. No es ninguna ironía. Van a ser padres. Y oiga, ese es un momento de gran felicidad. Yo sé, hay que decirle a Irene Montero, chicas, bájate, que es malo, para el embarazo, los enfados, los cabreos. Es que resulta que Irene Montero se nos ha cabreado, se ha cabreado con la periodista, porque, bueno, pues, entre comillas, adelantó la gran exclusiva. Que ya verán ustedes qué exclusiva es, que te quedes embarazada, pero bueno, también estos podemitas parece ser que quieren competir con la gente del mundo del cuore. Y le molestó bastante que esta señora difundiera que Irene Montero estaba en estado de buena esperanza. Lo que le fastidió, en realidad, es que Irene Montero no le había dado tiempo a poner un post bastante empalagoso en redes sociales, hablando de que va a ser feliz mamá. Por cierto, estos son, también hay que decirlo, los mismos que luego fomentan el aborto. Bueno, digo, porque está muy bien esto, ¿no? Ahora es muy feliz mamá, la señora Irene Montero. Digo yo que ahora no estará a favor del aborto, ¿verdad, Irene? ¿Verdad que ahora, como tú te quedas embarazada, tú ya no estarás a favor del aborto, ¿verdad? Bueno, pues, insisto, muchas felicidades, tanto Irene como a Pablo Iglesias. Los felices mamá y papá de la criatura, del niño o niña, o niñi, en todo el género ya saben ustedes, que va de niño. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz martes.